¡Hola! Somos el colectivo CREEMOS que tú Colectivo Colegio O grupo de amigos Compartas con nosotros tu idea para transformarla en realidad Lo que debes hacer es Grabar un video de no más de 7 minutos Explicando tu idea Con dónde lo realizarás Con quiénes lo harás Tienes que presentarlo en el martedero Hasta el 26 de junio Participar del bloqueo de ideas el día 26 de junio Presentando tu idea de forma creativa Las 3 ideas más creativas recibirán un apoyo económico Para ejecutar su proyecto en menos de 2 meses ¿Qué no debes hacer? 1. Presentar un proyecto o una idea que no puedas realizar 2. Presentarlo de una manera convencional, en papelógrafos, etc. Descárgate la convocatoria de la página del martedero para mayor detalle Ven y bloquea con tu idea